Oye, Tito, ¿qué opinas? ¿Que me lo he invitado mañana a una fiesta y es francesa y no sé qué hacer? ¿Qué te voy a decir? Que lo pases bien, que disfrutes, que lo celebres. ¿Y qué se supone que tengo que celebrar? Pues no sé, algo tendrás que celebrar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo, que dentro de un año, un mes y 28 días me cogerás en brazos y me llevarás a cualquier lugar del mundo? ¿Solo estoy yo? Por ejemplo. No se va bien. Gracias, Tito. Te quiero. Cuando todo va mal yo prefiero ignorar antes que luchar y es que me divierte.